Estoy muy contenta de anunciar el programa First Books. Esta colaboración nos permitirá traerles libros a todos nuestros estudiantes para que puedan amplificar su biblioteca en casa. También le dará la oportunidad a todos nuestros maestros de amplificar las bibliotecas que tienen dentro de su salón de clase. Esperamos que podamos conseguir voluntarios para que nos ayuden en este evento muy especial donde continuaremos enfocándonos en la importancia de la lectura dentro del hogar a través de los libros que van a poder obtener en este precioso evento. Tendremos muchas actividades y esperamos verlos a todos con nosotros ese día. Gracias. 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 Gracias.